Dos, dos y medio, uno, música, maestro. 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 Bésame en tiempo de marcho, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Más que este tiempo de marcho, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás ¡Oye, ven ese aplauso! Bésame en tiempo para ti ¡Viva, viva, viva! ¡Oye, ven ese aplauso! ¡Póngase de pie, por favor! ¡Póngase de pie, madre, que la soda nadie se la lleva! ¡Ven ese aplauso! Oye, la foto de recuerdo, vengan todos, por favor Vengan todos y me toman una foto a mí Déjenme decirles que esto es emotivo Porque cinco hermanos yo no había visto Déjenme decirles que no había amenizado una fiesta Donde cinco hermanos Cada uno de ellos, ellos disputándose lo mejor Oye, te vi que bailaste bien Me llegó, pollo, sos bárbaro Oye, me dijo, tú también, tú te la rifaste Vi que le ibas dando al San Junteo ¡Qué buenísimo! Así que la foto de recuerdo, por favor La foto, ahora, ¿dónde está ahí? Ahí Así que señores, el aplauso, por favor Y yo me quedo contigo, mi amor Por favor Porque déjenme decirles algo que...